La deuda externa está creciendo y la producción del país ha bajado, señalan algunos expertos que ven con preocupación la situación económica del país, debilitada por una crisis sociopolítica y la pandemia. Independientemente de que no hemos llegado a la situación de la década de los 80, sí es bastante preocupante la tendencia, porque nos estamos endeudando rápidamente y vamos a llegar a un punto de deuda pública insostenible como la década de los 80, dijo el economista Luis Murillo. Agregó que los recursos manejados de manera discrecional podrían ser utilizados para financiar actividades de proselitismo político. Por ejemplo, los millones de dólares que el BESIE puso a disposición para viviendas de interés social pueden ser utilizados como una palanca de carácter político. El ex reo político David Durán, de 35 años de edad y originario de Masaya, quien actualmente se encuentra en el exilio debido al constante asedio y persecución que vivía en Nicaragua desde que salió de la cárcel en mayo del año pasado, se refirió a la situación actual que viven los exiliados y los presos políticos. En entrevista vía telefónica con Artículo 66, Durán expresó su descontento por el trabajo de la coalición nacional y consideró que las disputas internas han favorecido y están fortaleciendo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con una coalición blandenga y partidos Chabela que se dicen opositores, Ortega no va a salir y todos los nicaragüenses vamos a seguir sufriendo, señaló el expreso político. Mientras la naciente coalición nacional se debate en una crisis cada vez más profunda por el control de su Comité Ejecutivo Nacional, el vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, Óscar Sobalbarro, adelanta que si los partidos políticos a los que él llama tradicionales salen de esa organización, ellos podrían discutir la posibilidad de integrarla. En tanto, el líder campesino en el exilio, Henry Ruiz, dijo que aún con las diferencias que existen dentro de la coalición nacional, sí es posible salvarla. Sin embargo, criticó a Medardo Mairena porque se ha plegado al Partido Liberal Constitucionalista PLC y ha favorecido a ese partido político miembro de la coalición, procurándole más votos dentro del Comité Ejecutivo. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Este informó Gabriela Castillo.